bienvenidos al estudio diario de la palabra de dios aquí en el programa de reavivados por su palabra como todas las mañanas aquí a las seis de la mañana en punto estamos estudiando un capítulo diario gracias por acompañarnos y puedas también suscribirte al canal dale like al vídeo si tú ves que esto es importante para compartirlo entonces dale like no se te olvide para poder llegar a muchos más vamos a pedir la bendición de dios y continuamos con la lectura padre nuestro que estás en el cielo gracias por la lectura de tu palabra ayúdanos a confiar en ella y a estudiarla y también a practicar la bendice a cada oyente a cada uno que ellos que tienen necesidad de tu palabra en el nombre de jesús amén 39 sigue la misma profecía de ayer tú pues hijo de hombre profetiza contra goc y di así ha dicho jehová el señor y aquí yo estoy contra ti o goc príncipe soberano de mesec y tubal es goc es el príncipe al final del tiempo el enemigo de dios que es satanás el príncipe de este mundo como lo llamó jesucristo reunirá a todos aquellos para pelear contra jehová pero serán destruidos también así como este príncipe se quiso ser el grande y poderoso pero fue destruido versículo 2 dice dios le dice yo te quebrantaré y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de israel sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus aetas de tu mano derecha versículo 4 sobre los montes de israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo aves de rapiñas de toda especie y a las fieras del campo le te he dado por comida exactamente lo que se presenta en el libro de apocalipsis donde aparece la cena del señor donde príncipes grandes y poderosos son destruidos y las aves se alimentaron de ellos así exactamente como está aquí versículo 5 al final del tiempo versículo 5 sobre la faz del campo caerás porque yo he hablado dice el señor pone una firma yo lo estoy diciendo dice jehová no lo está diciendo cualquier ser humano lo está diciendo jehová de los ejércitos te está advirtiendo de qué parte de qué parte tú quieres estar del parte del ejército de jehová o de parte del enemigo de jehová siguiendo a goc al enemigo del señor entonces dice voy a leer lo que dice sobre la versículo 5 sobre la faz del campo caerás porque ya lo leímos versículo 6 dice y enviaré fuego sobre magoc y sobre los que moran con seguridad en las costas y sabrán que yo soy jehová para qué para que conozcan quién es jehová quién es el reino todopoderoso versículo 7 y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo israel y nunca más dejaré de profanar mi santo nombre y sabrán las naciones que yo soy jehová el santo de israel versículo 8 y aquí viene y se cumplirá dice jehová el señor este es el día del cual he hablado mire lo que dice el texto se va a cumplir porque yo lo estoy diciendo lo he hablado y lo está asegurando jehová de los ejércitos versículo 9 y los moradores de las ciudades de israel saldrán y encenderán y quemarán armas escudos paveses arcos y saetas dardos de mano lanzas y los que quemarán en el fuego por siete años versículo 10 no traerán leña del campo ni cortarán de los bosques sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron dice jehová el señor la grandeza de del príncipe goc ahora es es dejado en las en la nada porque por ir en contra de jehová y en aquel tiempo versículo 11 yo daré a goc lugar para sepultura allí en israel el valle de los que pasan al oriente del mar y obstruirá el paso a los traseuntes pues entenderán a goc y a toda su multitud y lo llamarán valle de a goc valle de amón goc versículo 12 y la casa de israel los estará enterrando por siete meses para limpiar la tierra versículo 13 los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado dice jehová el señor versículo 14 y tomarán hombres a jornal que vayan por el país que con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla al cabo de siete meses harán el reconocimiento interesante todo en cuanto a goc por la grandeza que él por el orgullo también que tenía el príncipe ahora están también recibiendo el castigo las consecuencias versículo 5 y pasarán los que irán por el país y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierran los sepultureros en el valle de amón goc versículo 16 y también ahí el nombre de la ciudad será amona y limpiará la tierra versículo 17 y tu hijo de hombre así ha dicho jehová el señor día las aves toda especie ya toda fiera del campo juntaos y venir reunido reunidos reunidos de todas las partes a mi víctima que sacrifico para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de israel comeréis carne y beberéis sangre esto tiene una similitud con el libro de apocalipsis al final de la gran cena del señor donde los enemigos serán destruidos así como se profetizó para goc ahora espiritualmente pues todos aquellos no exactamente no hay un territorio donde donde se reunirá satanás él se reunirá en algún lugar para destruir al según él para competir para combatir contra jehová pero está segura su ruina y la segura victoria de jesucristo y y acontecerá el mismo por eso hay dos cenas entre la cena de las bodas del cordero los que estaremos con él en las bodas del cordero hoy seremos los invitados cenaremos con él o aquellos que estarán siendo cenados por las aves exactamente como está aquí este es se repite en el libro de apocalipsis para el tiempo del fin yo te pregunto esta mañana tú quieres estar con los invitados a las cenas o quieres ser cenados por las aves versículo 18 dice dios hace una convocación convoca todas las aves para que para comer carnes de quienes comeréis carnes de fuertes beberéis sangre de príncipes de la tierra de carneros de corderos de machos cabrillos de bueyes de toros engordados todos en basán dice el señor versículo 19 comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagar embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifique dice el señor todos los enemigos que fueron destruidos y versículo 21 pondré mis glorias entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho en mi mano que sobre ellos puse versículo 22 y de aquel día que adelante sabrán la casa de israel que soy que soy yo que yo soy jehová su dios y el reconocimiento para dios todo poderoso entonces versículo 23 y sabrán las naciones que la casa de israel fue llevada cautiva por su pecado por cuánto se rebelaron contra mí y yo escondí de ellos mi rostro y los entregue en mano de sus enemigos y cayeron todos a espada versículo 24 conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos y de ellos escondí mi rostro triste realidad cuando dios esconde su rostro o nos quedamos en la oscuridad viene la destrucción tal como lo está expresando versículo 25 por tanto así ha dicho jehová el señor ahora volveré la cautividad de jacob y tendré misericordia toda la casa de israel y me mostraré celoso por mi santo nombre versículo 26 y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habite en su tierra con seguridad y no haya quien los espante dice el señor porque se rebelaron contra mí dice el señor dios es claro en advertir que la rebelión nos llevará a la destrucción versículo 27 cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones versículo 28 sabrán que yo soy jehová su dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos está hablando de reunir de restaurar de la esclavitud del pueblo así dios quiere restaurarte de la esclavitud del pecado para que seas reunido y en aquel día grande que venga podamos estar del lado del ejército de cristo jesús versículo 29 ni esconderé más de ellos mi rostro porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de israel dice jehová el señor estas son las advertencias que dios está haciendo esto no ha pasado se cumplió en su debido tiempo fueron destruidos esos enemigos fueron exterminados pero esto se proyecta hacia el gran futuro donde viene la destrucción total del enemigo de dios y de aquellos adversarios que no que no quisieron el evangelio y despreciaron el evangelio por eso te preguntaba esta mañana tú has atesorado el evangelio de tu corazón lo has recibido para que cuando él venga podamos estar preparado eso es tu decisión sólo hay dos caminos de estar en como invitados en las cenas de las bodas del cordero o ser cenado por las aves que dios mismo convocará para puedan cenar y puedan este ver a todos que están allí los rebeldes muertos ante la presencia de jehová interesante tema el día de hoy jehová te bendiga y te guarde jehová a resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz padre gracias por tu palabra tan oportuna ayúdanos siempre a hacer caso y poder y poder ahora estar como invitados en la cena de las bodas del cordero danos de tu bendición en el nombre de jesús amén suscríbete al canal dale like al vídeo y comparte bien importante para llegar a muchos más bendiciones